Aquí haciendo un quesito, a colar la leche, para que queden en el colador la basurita. Vamos a ponerle el cuajo, para que se cuaje esta leche. Por dos minutos, de dos a tres minutos. Estamos transmitiendo desde las madrinas. Municipio Calabozo, Estado Huarico. Guardatina, municipio Guardatina. Vamos a proceder a quebrar la cuajada. Después que se hace este trabajito, se deja reposar dos minutos, para sentar la cuajada y vaciarle el suero. Vamos a sentar la cuajada. 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 Y procedemos a sacarle el suero a la cuajada. Cuando ya tenemos la cuajada bien firme, así como se ve aquí, procedemos a echarle sal. Y procedemos a la cuajada bien firme. Vamos a colocar la cuajada ya aquí en el cincho para que pueda ingresar queso. Ya lo salamos, ya está todo el proceso. Este es un cincho criollito de aquí, de las madrinas. Y vamos a darle rapidito porque miren donde tengo el fútbol montado con las arretas. Ahí está. Ponlo por ahí. Esta es la elaboración del queso llanero, propio queso llanero. No tiene falla. Si quieres más queso, ordeña más vaca, ¿viste? Estamos. Transmitió para ustedes Yurayma Vá, que es la tigra se va. La propia tigra se va. Miren, a enjuagarme porque me esperan doña Arepa aquí. Aquí estamos. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.